Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal. Pues bienvenidos a esta nueva sección en la que simplemente les voy a contar cosas que pienso, cosas que se me pasan por la cabeza. Tengo varias ideas ya sobre algunos asuntos y acepto obviamente sugerencias, pero hoy voy a hablarles concretamente de algo que tiene que ver con ustedes, que creo que viene bastante a cuento. Y es sobre mi contacto con ustedes en las redes sociales, cómo ha sido, cómo es, hacia dónde va. El tema que hoy quiero tocarles es el de los mensajes privados en Facebook. Yo a veces lo aclaro, pero creo que siempre es mucho más cómodo darles un vídeo que andar escribiendo notas. Creo que así les llega mucho mejor el mensaje. Entonces, bueno, yo antes tenía en la página oficial activados los mensajes privados y trataba de leer todos. Y ¿saben qué? Que llegó un momento, gracias a todos los likes que ustedes me regalan, que me era imposible. Y aún así yo lo intentaba. ¿Y saben lo que pasaba? Que las semanas que trataba de leer todos y contestar no avanzaba en la música, era imposible. Y creo que si ustedes me siguen y han venido hasta este canal y vienen hasta mi página de Facebook o mi Twitter, es precisamente porque les interesa lo principal que yo hago y sé hacer, que es, bueno, la música, ¿no? Así que tuve que quitar los mensajes privados porque además ocurría algo. Cuando contestaba a alguien no se daba por satisfecho, sino que querían hablar una conversación y nunca paraba aquello. Entonces, empezaban a acumularse los de otras personas. No es una cuestión de no darles bola ni de que no me interesen, al contrario. Si así fuera, no estaría dando esta explicación. Realmente me importa, realmente me interesan, realmente les agradezco infinito que estén en las redes. Y creo que muchos de ustedes saben que no hay un día en todo el año que yo no esté un rato mirando Twitter y Facebook y denle like a algún comentario, comparta alguna foto o algún dibujo que me ha regalado alguien, responda pues algo cariñoso que me han dicho en Twitter. Evidentemente son tantos y yo que lo agradezco que no les puede tocar a todos cada día. Así que es una lotería. Hay un método para que yo no te conteste y es que me presiones. Teniendo en cuenta que somos 700.000, más de 700.000 en Facebook, ciento y pico mil, 120, 130.000 casi ya en Twitter, pues es imposible contestar a todos. Pero sigo una norma y es no contesto a quien me pide que lo haga, no contesto a quien me insiste. Bueno, si me lo pides es difícil que te conteste porque entiendo que cuando la gente pide algo y tú se lo das, la gente que ve todo eso, es lo que tienen las redes sociales que son públicas, la gente que lo ve entiende que ese es el método para llegar. Y no creo que el método sea que ustedes soliciten una atención y yo se la dé. Creo que el método tiene que ser muchísimo más natural y muchísimo más lindo que eso. Y es la gente me escribe porque le apetece, porque le gusta mi música, porque me admiran como artista o porque les caí bien o mal, no lo sé. Me escriben, ¿no? Porque les nace, no porque busquen algo a cambio. Y yo quiero comportarme igual, entonces yo leo, 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 leo comentarios todos los días un rato y cuando algo me llega, me hace gracia, me parece muy simpático, pues yo contesto. Pero no porque me hayan dicho, felicítame que es mi cumple. Pero imagínate, si tú me pides que te felicite que es tu cumple y ves la gente que yo accedo, al día siguiente todos me piden que les felicite porque es su cumple y entonces, si no puedo hacerlo con uno, no puedo hacerlo con todos, sería un poco injusto, ¿no? Entonces no me voy a guiar por lo que piden para que sean todos iguales. Me voy a guiar por la patata. ¡Pum, pum! Así que lo que me llega, así que creo que tenemos que actuar un poco como hasta ahora hemos actuado la mayoría, que es de una manera natural, diciendo lo que nos apetece. Si eres una chica y me quieres decir alguna cosa bonita porque te apetece, no para que te conteste, pues dímela. Y puede que yo te conteste porque me apetece. Y si eres un chico también, ¿eh? No tengo ningún problema. Y básicamente es como creo que hay que funcionar. Me voy a repetir, voy a seguir todos los días mirando el muro de Facebook, mis comentarios y sus respuestas y en Twitter. Y todos los días seguiré contestando a algunas personas, marcando favoritos y tal. Y lo de los mensajes privados, pues como comprenderán, es imposible, es imposible. Espero que lo comprendan. Como digo, si empleo este vídeo para hablar de esto es porque a ustedes me importan y mucho y creo que sí, que hay... Saben que yo no soy una persona de dar explicaciones, que no doy explicaciones cuando no creo que deba darlas y es casi nunca. Me gusta hacer lo que me sale de... y ya. Pero sí creo que a ustedes sí les debo explicaciones porque gracias a todos ustedes, a todas las visitas que me regalan, yo cada vez estoy prosperando en la música, estoy consiguiendo, bueno, pues dedicarme a lo que me gusta. Así que sí, creo que a ustedes sí que les debo una explicación y encantado se la doy. Seguiré en las redes, por supuesto, no les quepa duda. Y bueno, ojalá les toque. ¿Eh? ¿Les toque? Nos vemos en Twitter, en Facebook, en los comentarios de YouTube. Un abrazo y pensaré sobre qué les hablo en el próximo vídeo.